Cabrones, ya habéis seguido nuestros seis vistas Nos habéis pillado Estamos con un pequeño progenial en directo Aquí disfrutando, eh, nosotros la noche aquí de chica madre Nos han traído en Madrid Si, o sea, una perversa estaría bien, por favor Aquí nos pasó en Madrid ¿Por qué? Llego un submarino, chaval Acojonante Mira, hasta el majo Pero tal has pillado en la mesa, seguro ¿No? Pero pues... No sé, creo ¡Vamos, Oscar, Barcelona! ¡Por aquí, Cataluña! ¡Por aquí, Barcelona! ¡Por aquí, Barcelona! ¡Somos dos hermanos! ¡En honor a Romina, obviamente! ¡Hemos venido desde Madrid! ¡No nos conocemos! ¡Platicad de la noche! ¡Os vais a cagar! ¡Empezamos! ¡Vamos, Oscar! ¡Vamos, Oscar! ¡Vamos, Oscar! Oh 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 Augusto Oh Y ahora Erika os va a cantar una canción De follar en coches Si, si, de follar en coches Luego ya en la gana le preguntáis Si se autodioca o la hostia Yo que se En la gana le preguntáis Vuel a cerdos Empezar Y ahora ¡Bue, be, 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 be! ¡Vuel a en la gana! ¡Vuel a en la gana! ¡Ve, be, be, be! ¡Ve a la gana! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Buenas gracias! ¿Estamos estás muy agradecido? Estamos a punto de acabar allá. ¿Vieron? no venido para esto venga, vamos a tener una buena guía ahora hay que pasar vamos a tener una buena guía 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas gracias! Ya estamos llegando al final, solo nos queda una para despedirnos... ¡Vamos, hostia eh! ¡No! Es que Calavarto se estáis separando mal... ¡El umis está ahí! ¡Ostia! ¡Está principal! ¡No qué sé! ¡Hemos hecho 500 kilómetros, que no sabemos que esto es el mismo... Es el mismo... ¡Un chorario a las 3 o las 2! ¡A las 2 te os convertís en calaváza o que hostia llega! Vamos para adelante, que con esto nos despedimos, ¿eh, chavales? Bueno, voy a matar con las afas. Hostia, que si no has tenido que verlos. No veía tanto pero en mi cara desde el marco del 97. Todavía me acuerdo cuando la gente ahí... Yo qué sé. Hostia, tú hay que iniciarnos un poco, ¿eh? Bueno, con esto es aquí que nos vamos. Ha sido un puto placer regresar aquí. Sois una actitud maravillosa. Ya lo ven. Los emociones, ¿eh? Como noses también! Yo lo tengo. Yo lo tengo. y 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